¡Suscríbete! Hice algo un poco superficial y hay un final secreto, es que estaba muy decepcionado con el happy ending, que digo, no me está cuadrando, ¿qué está pasando aquí? Y he hecho un poco de investigación y he descubierto que el final que obtuvimos en el que aparentemente no había nada, tenía que hacer una bebida que no hice y por eso no descubrimos nada y fue como, la hemos liado parda. Entonces, ahora sé qué es lo que hay que hacer, pero algo curioso es que pone que para llegar a ese final tienes que desbloquear todos los finales anteriores del juego, todos los buenos y todos los malos. Y solo lleva a todos los buenos y a lo mejor a algún regulero, si es que cuenta ahí como un michimichi, y ya no salió la escena, entonces es como muy raro. Pero bueno, vamos a hacer todos los finales malos y ver si terminamos en el final otra vez ese y conseguimos hacer lo que toca hacer. Así que ¡vamos para allá! Vale, he probado a cargar la última partida con todos los finales buenos, digo, porque como se me había desbloqueado, digo, pues vamos a ver si funciona y cuela y vuelve a aparecer el mismo. Oh, ¿hola? Y ahora viene Lucas, what the fuck? Buenas noches. Hola, ¿qué tal todo, Vito? ¿Todo bien? ¿Qué tal tú? ¡Fenomenal! He venido a verte hasta que la señorita me recoja para otra sesión de podcast. Ah, ya veo, como si estuvieras en tu casa. Por cierto, me ha dicho un pajarito que últimamente estás trabajando mucho, ¿eh? Solo quería decirte que sigas así, ¿vale? Pronto serás toda una leyenda. Leyenda. Suena un poco fuerte. ¡Anda ya! Puedes alcanzar todas tus metas si te lo propones. Pero no te olvides de descansar, eso es importante. Pero aguanta, tú puedes. Creo en ti. Haré lo que pueda. Vale, o sea que el final puede cambiar y te pueden poner a un personaje distinto para darte el mismo mensaje de que aún te quedan cosas por hacer. Lo raro es como que lo desbloqueé. Porque no me apareció nadie. Es raro, es raro. Bueno, vamos a intentar con todos los finales malos y a ver si lo conseguimos. Arruinándole la vida a todo el mundo. Bueno, aquí tiene, agente. Arruinándole la vida a todo el mundo. No, Georgie. No voy a acertar nunca. ¿Un tema Chucky eres, Lucas? Pues te voy a hacer un espresso, como a todo el mundo. Todo el mundo va a tener un espresso, excepto a quien quiera un espresso, que entonces va a tener un vaso de leche. Aquí tienes tu bebida. ¡Gracias! Un momento. ¿Es café? ¿Qué ha pasado con tu recomendación? Si te digo la verdad, no lo sé. Por favor, deja que te haga una nueva. Ains, mira, no te molestes, ¿vale? Ponme agua y ya está. Por favor y gracias. Lo siento de veras. Y le ha dado la foto igual. Entonces aquí la gracia va a ser en ver cómo cambia la historia. Sé, por los logros, que cuando fallas con las bebidas de Riona, Riona deja de venir. Y si Riona deja de venir, Lucas deja de venir y son el pilar de la historia. Entonces, esa es la parte que te pierdes, más o menos. Después, con Georgie, pues en el final uno descubre todo el entresijo que había de lo que pasaba en la calle y todo eso, y quien pinchaba las ruedas y tal. Pues supongo que no descubrieron una mierda. Aqua y Myrtle estaban como enfrentadas por el contrato que Aqua quería firmar, pero Myrtle le decía que era una mierda, no sé qué, y terminan al final trabajando juntas. Entonces, pues supongo que no se reconciliarán. Lo mismo que el White Bailey, que a lo mejor no se casan. Y Hide y Gala, que básicamente Hide se volvía fotógrafo y cambiaba de vida porque estaba ya quemado de ser modelo. Y por eso se venía así a telavivir, y entonces a lo mejor pues vuelve a Los Ángeles otra vez y sigue quemado con la vida, pero sigue siendo de modelo. Mis suposiciones es que va a pasar eso. Eh... Esto no es lo que he pedido. Se parece como un huevo a una castaña. ¿Me estás vacilando? No, yo para nada, pero... Sospecho que alguien sí. ¡Eh! Yo sí que te estoy vacilando. ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Estás bien, colega? Creo que sí. ¿En serio? Tal vez deberías cerrar por hoy. Total, solo estoy yo aquí. Pensándolo mejor. Creo que mejor no voy a tomar nada. Si te parece bien, Vito, pero viendo que la estás cagando tanto, pues prefiero no pedir nada. Claro. ¿No te apetece tomar algo calentito esta noche? No es eso, es que... Tengo que irme pronto. ¿Acaso no confías en mí? Claro que confío en ti, pero ni siquiera intentas ponerte en mi lugar. Porque creo que estamos hablando de dos cosas que no tienen nada que ver. A eso me refiero. Puede que no me explique muy bien, pero tiene mucho que ver. Solo que... Mira, mejor me voy ya. Tengo que preparar una presentación para mañana, así que... Vale. ¿Estarás bien? Creo que sí. Que te vaya bien. Sí. Adiós. Vuelve pronto. Oh... No os enfadéis. No os enfadéis. Aunque es por culpa mía, no os enfadéis. ¿Me lo parece a mí? O esto ya lo hemos vivido antes. ¿Es cosa mía? Vale. ¿Estás bien? Sí. Sigo pensando en la bebida de antes. ¿Puedes volver a hacerla? Lo único que recuerdo que es típica de Yemen. ¿El té especiado con leche? Sí. Un té especiado con leche y una pizca de canela. Ah, vale, claro. Ahora con los ingredientes me saldrá perfecto. Mucho gracias. Espero que te guste. Es del Yemen. Está especiado. Aquí tienes. Esto no se parece ni nada a lo que te he pedido. Oh. Lo... Lo siento. Es que... Bah. Da igual. No me hace falta la bebida. Lo siento. Uy, ¿de qué narices está hablando? Pues no lo sé. ¿Qué le ha dicho? Lucas. Eh... A ver si estás tan preocupada. ¿Por qué no le dices algo tipo? Claro, te ayudaré. Pero solo si las condiciones no son una mierda. Con eso bastaría. Vale. O sea que le está dando como su consejo. Repenente. Pero aquí está cabreada. Porque se ha tomado dos expresos. ¿De qué narices estás hablando? O quizás no. Lo mismo simplemente no puedes. Lo siento. A veces hablo sin pensar. ¿Nunca te han dicho que eres un entrometido? Todo el tiempo. Jeje. Parece que has encontrado una versión todavía más rara de Freya, Vito. Oye. Pues ahora que lo dices... Has mencionado a Freya. Eh, que te he oído. ¿Quién es Freya? Me voy. Paso de dar explicaciones de quién es Freya. ¿Quieres probar el hibisco? Lo siento, Lua. Vas a tener que probarlo en otra cafetería. En esta no servimos hibiscos. Solo servimos expresos. ¡Miau! ¡Ay, pobre! ¿Te ha despertado la máquina? Y se pira. Y hasta luego, mascota. Lo mismo regreso más tarde. Muy probablemente. Los gatos siempre hacen las cosas por un motivo. Aunque la mayoría sean un misterio. Tienes razón. Aquí tienes tu bebida, señorita Lua. Vaya. Creo que no debería beber algo así a estas horas de la noche. ¿Demasiado fuerte? ¿Un triple expreso es demasiado fuerte para ti, Lua? ¿Tan poco agua no te tienes? ¿Tanto te afecta la cafeína? Me temo que sí. No sabes cuánto lo siento. No pasa nada. Cosas que pasan. Bueno. ¿Y cómo van los preparativos? ¿De la boda? Que casualmente tenés una foto recién casada detrás. Pero tú no te gires. No queremos romper la octava pared del tiempo. Este me va a doler. Lo siento, Amanda. Lo siento muchísimo. Te juro que no quiero hacer esto. Mi tomarista me está obligando. Aquí tienes. Esto es de color muy pálido. No era lo que nuestra mente se había imaginado. A ver si al ingerirlo mejora. Nuestras papilas costativas están dormidas. Esta experiencia es de todo menos memorable. La bebida que hemos ingerido parece estar compuesta en H2O en un 99,952%. Y por eso no lo saboreamos. Por tanto, concluimos que tus clientes visitan el local... Por motivos emocionales sin juicio alguno. Más que por causas justificadas. Espero que ese no sea el caso. La verdad, me acabas de lanzar un puñal brutal. Pero al menos no es mejor... Que si los clientes vinieran por las bebidas pero no les cayeras nada bien. Supongo que es una forma de verlo. ¿Esto qué es? Pues... Sabe igual que si lo bebiera por el guante. Lo siento mucho. Parece que no me ha salido muy bien. Y Amanda jartándose. Bueno, no te martirices por eso. La próxima vez probaré otra cosa y ya está. Y ahora toca... No inspirar a Rachel. Muy bien. Aquí tienes tu bebida. Gracias. ¿Ah? Oye, Evito. Esto no es lo que he pedido. ¿Me estás poniendo a prueba o algo así? No. Lo siento. Tengo la cabeza en otra parte. ¿Un día duro? La verdad es que no. Pero a veces estas cosas pasan. No te mates trabajando, ¿eh? Hasta una estrella tiene que tomarse un descanso. Sí. Pero la estrella aquí eres tú, no yo. Nanay. La estrella de esta cafetería eres tú. Así que tómatelo con calma, ¿vale? Gracias. Lo tendré en cuenta. Creo que este sitio tiene algo interesante. Dime. Sí. Es como si su atmósfera me hiciese sentir bienvenida. Pero es que las bebidas de aquí no son muy de mi estilo. Vaya. Cuánto lo lamento. No es culpa tuya. Gracias por todo. Parece que el tiempo está mejorando. Y se pira. Y ya he conseguido el logro de que Riona no va a volver nunca más. Me ha hecho ghosting. Porque es un fantasma. Vale. Ahora me está preguntando sobre si le di la tarjeta a Riona que no va a volver nunca más. No caí en ese momento. Lo siento. ¿Cómo? ¿Y eso? Lo siento mucho. Bueno. Da igual. De todas formas he visto su perfil en The Chill. Oh. Aunque no sé si es muy activa por ahí. Intentaré agregarla y mandarle un mensaje. Aunque sea para pedirle perdón. Lo siento mucho. De veras. Bueno. ¿Qué más da? Toma. ¿Qué te parece? A ver. No es... Bah. Da igual. No tengo ganas de meterme en otra discusión. ¿Otra discusión? ¿Así es como te tomas nuestras como conversaciones? ¿Ese como sobra completamente? ¿Como discusiones? ¿Y cómo las iba a llamar si no? No es que estemos de acuerdo en todo precisamente. No será porque no lo intente. Oye. Tú no eres el único que lo intenta. Yo... Por el amor de Drácula. ¿Queréis parar de una vez? Voy a tener que tomarme algo muy especial para olvidarme de todo este jade. La madre que me mordió. Dime que estás tomándome el pelo. Tienes suerte de caerme bien, Vito. Esto no se parece nada a lo que quería. Me ha alcanzado la expresión. La madre que me mordió. Hostia, se ha cabreado, Jide. Tal vez me entren ganas de beberte a ti para quitarme el sabor. No me asustes así. Has tenido suerte. Con suerte te enseñará a no equivocarte con mis bebidas, Vito. Ayuda bastante. Tomo nota. Agradezco mucho tus consejos, Jide. Pero no creo que baste solo con darle más tiempo para pensar a Lua. Lo consultaré con la almohada, claro. Pero tengo que encontrar una forma de que las cosas avancen. Si tú lo dices. Cambiando de tema, Lua me dijo que eres modelo. Eso tiene que ser bastante divertido. Antes sí. Pero ya no. ¿Ya no? Te terminas aburriendo después de un tiempo. Creo que ya va siendo hora de tener una trágua. Lo que me apetece ahora es abrazar a mi prometida y pasar un buen agradable con ella. Madre mía. Me parece una idea muy sabia. Esperemos que eso nos ayude. Gracias, Jide. Y gracias, Vito, por cagarla en todas las bebidas. Bueno, digamos que no has sido la persona más viable. Así que, si no te importa, voy a inspeccionar un poco. Quizá haya caído detrás de la barra. Primero deja que compruebe el cajón de objetos perdidos. ¿Es esto lo que buscas? Vaya, vaya. Qué sorpresa. Si estaba aquí. Parece que mis sospechas no eran infundadas. Ha sido un accidente. Antes de que tengas otro accidente, quiero recordarte de que se me da bien mi trabajo. Suena a que tiene un trabajo impresionante. ¿A qué se dedica exactamente? Destapamos alienígenas ilegales y los deportamos. ¿Sabes qué? Al final, ni lo sé ni me importa. Solo intento hacer mi trabajo. ¿Qué le ha preguntado? Vale, si alguien viene de un lugar lejano y se siente terrícola, ¿qué hace diferencia a la gente de esta ciudad teniendo en cuenta que sus habitantes son tan dispares? Y será mufa al calvo, básicamente. Pero seguro que tienes algo que decir al respecto, ¿no? Yo solo... No serás amigo de los alienígenas, ¿no? Eso sería... ¿Sabes que dar a silo alienígenas ilegales es un crimen? Yo... ¡Puf! Esto cada vez es más sospechoso. Apártate, voy a buscar. ¡Miaaa! ¿Qué narices es eso? Es un gato, tío, ¿no lo ves? Si no me equivoco, es un gato de la zona. No es la primera vez que viene. Parece que se está escondiendo de otro gato callejero. Es adorable. Y totalmente irrelevante en este momento. ¡Porras! Hay una emergencia al otro lado. Pero si creéis que os habéis librado, os equivocáis. Pronto tendréis noticias mías. ¡Miaaa! Buah, estaba a punto de pillar a Amanda. ¡Madre mía! Qué intensitos ha puesto todo. Buenas noches. Buenas noches, agente. ¿Qué tal la ronda? Ah... ¿Ocurre algo? No sé ni por dónde empezar. Están pasando cosas muy extrañas. No tienen ni pies ni cabeza. Si os lo cuento, vais a pensar que estoy loco. Inténtalo. Han pasado una serie de cosas en el trabajo que no tienen ningún tipo de explicación. Es en la zona que he estado patrullando estas últimas noches. Será mejor no hablar del tema hasta estar seguro del todo. Pero necesito algo para tranquilizarme. ¿Qué me recomiendas, Pito? ¿Te apetece un té? ¿Sabes qué? Mejor ponme un expreso. Sigue pasando, ¿eh? Me temo que sí. Creo que me marcho antes de que la cosa empeore. No es mala idea. Totalmente comprensible. Espero que, sea cual sea el problema, se pueda resolver, agente. Gracias. Necesito todo el apoyo que pueda conseguir. Que tengáis buena noche. Cuídate. Entonces... ¿Vas a contarme lo que ha pasado? Ah, ojalá pudiera. Todavía no me ha dado tiempo a procesarlo. Pero resumiendo, les han pinchado las ruedas a dos coches. Delante de mis narices. La cosa es que no había a nadie. Quien quiera que sea el culpable o es muy bueno. O aquí hay algo que no cuadra. Ya veo. No sé, Pito. Me pregunto si es que me estoy haciendo viejo. No creo que sea eso, agente. A veces hay que pararse a observar para entender las cosas. Sí. Intentaré estar más atento esta noche. Ya veremos qué pasa. Gracias, Pito. De nada. Me quedaría un rato más, pero tengo curiosidad por saber qué ha pasado. Así que me voy ya. Deseame suerte, ¿vale? Te mando toda la suerte del mundo. Gracias. Que tengas buena noche, Pito. Lo mismo que digo, agente. No sé si era el mismo día en el que utilizaba el mechero para invocar... A alguien. Y entonces es cuando pillaba a las dos hadas mirando el mechero y preguntándoles si era suyo. Y en cambio esta vez, como no tiene el mechero para poder hacerlo, está como... No vi nada y pincharon las ruedas delante de mis narices. ¿Eh? Pensaba que había más cosas en el cajón. ¿Me estará empezando a fallar la memoria? Ah, vale. O sea, van desapareciendo las cosas cuando ya se te pasa la oportunidad para darlas. Y eso no nos queda el mechero de Georgie otra vez. Vale, aquí Hiden está diciendo que lo importante era su relación y lo que ellos querían y no lo que se vaya enseñando de bodas por todo el mundo. Uf, no creo que funcione. Seguro que puedes encontrar un punto intermedio. Ay, tal vez. En cualquier caso, me has dado mucho en qué pensar. Gracias. ¡Hola! ¿Cómo estás, Vito? ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estarlo? Una corazonada. Jeje, yo... Tengo un poco de resaca. Pensaba que no bebías. No suelo hacerlo. Pero ayer lo necesitaba. Así que... Si me permites la pregunta... ¡Claro! Bueno, da igual. Venga, pregunta. ¿Por qué necesitabas beber ayer? Vaya, directos al grano, ¿no? Me habías dicho que te pregunte. Jeje, bueno. Valor líquido, ¿sabes? Ayer tenía que hablar con mi equipo. Sobre lo que quería a largo plazo. Sobre la dirección que quería tomar con mi trabajo y eso. Pero no les gustó ninguna de las ideas que había preparado. ¿Y eso? Oh, ya sabes, por... Ya sabes. Ay... Últimamente tenemos poca estabilidad. Se rumorea que se avecina otra recesión. Así que no es el momento de probar cosas nuevas. Eso me dijeron. Pero el programa es tuyo, ¿no? Sí, pero no estaría donde estoy sin su ayuda. Ya veo. ¿Y no puedes hacer algo por tu cuenta? Era una de mis ideas, pero querían que me centrara en mejorar lo que ya tenemos. ¿Ah? Bien, es cierto que tampoco presioné mucho con mis ideas. Algunos de mis empleados tienen familia, así que entiendo su preocupación. Claro, siempre es una situación complicada. Pero no te voy a mentir. Estoy súper decepcionado. Por eso he decidido poner fin a mi pausa y empezar a publicar de nuevo. ¿Oh? Sí, ya sabes. Al menos dedicarme a buscar contenidos que me hará olvidar mi decepción. Aunque no todo está perdido. Seguro que al final les convenzo. Tampoco pasa nada por un retraso o dos, ¿no? Espero que consigas lo que quieres. Gracias. Yo también lo espero. Buenas noches, Vito. Y buenas noches. Soy Silver. Encantado de conocerte. Soy Bailis. Hmm. El nombre me suena. Bailis es el prometido de Lua. Ah, es verdad. Tenía que haberlo recordado. Lo siento mucho. No te preocupes, lo más mínimo. Sé tu nombre por Lua. Me dijo que te conoció aquí la otra noche. ¿La otra noche? Sí. Eh... Uff... Pues... Eh... Silver, ¿estás bien? La verdad es que no. He venido a despedirme. Espera. ¿Qué? Puedes hablar delante del señor Bailis, por cierto. Solo si quieres. Es de fiar. Lo sé. La gente de aquí siempre lo es. No tanto los del exterior. Lo siento. No quiero resultar cortante. Sigo creyendo que la mayoría de terrícolas son buenos. Pero los que no lo son, causan mucho dolor. ¿Te está dando problemas a la gente? ¿Es el mismo agente con el que Lua discutió? Sí. Y sí. Aunque problemas es decir poco. Nos ha descubierto. ¿Qué ha descubierto? ¿A Amanda? A Amanda. Al Saif. Todo. Por suerte aún no ha descubierto mi cafetería. Pero es cuestión de tiempo. Hemos conseguido sacar todos los documentos importantes. Pero tampoco es infiable. Infalible, perdón. Creo que tengo menos de un día para alargarme de aquí. ¿Y Amanda? Ha regresado a la mente colmena. Después de eso, no se podía quedar. Es posible que regrese en algún momento a la Tierra. Pero tardará. Sintió mucho no poder despedirse. Creo que al fin le cogió el tronquillo a algunas emociones. Incluso más rápido que yo. Silver. Voy a echar esto de menos. Silver, tío. No te vayas. Lo siento. Sé que tienes prisa, pero... ¿Por qué te tienes que ir? Pensaba que la gente perseguía a tu hermana. No está bien, pero ella ha regresado, así que... Persigue a toda entidad alienígena en la Tierra. Y aunque ahora tengo aspecto de terrícola, si supiera que soy alienígena, las cosas se comunan. La cosa se me complicaría. Y además, está la Saer. Nos hemos esforzado mucho para ayudar a otros alienígenas. Y no le va a gustar nada. Vaya. ¿Entonces también vas a regresar al espacio? No es mi intención. He luchado mucho para adaptarme a la vida de aquí. Para encontrar mi camino y convertirme en alguien a quien puedo reconocer. E incluso... Sí. Supongo que en alguien de quien puedo enorgullacerme un poco. No voy a tirarlo todo por la borda. Además, no sé si podría volver a ser alienígena. Y lo que es más importante, no quiero intentarlo. Ya veo. Siento haberlo sugerido. No pasa nada. No lo sabías. A ver si lo entiendo. Eras alienígena, pero dejaste esa vida atrás. Has empezado de cero como terrícola. Y has intentado proteger a otros alienígenas de la discriminación. Más o menos, así es. ¿Qué maravilla? Sí. Yo no lo tengo tan claro. Ahora tengo que volver a dejar todo atrás. Pero esta vez no tengo nada que me motive. Solo una carretera larga y vacía que no va a ningún sitio. Silver. No me has pedido mi opinión, pero te la voy a dar, ¿vale? Claro. Bueno. Sé que nuestras situaciones no son comparables. Pero creo que ambos decidimos dejar atrás a nuestras familias de sangre. Y pagamos un precio por ello. Bien, es cierto que lo mío es solo financiero y no muy alto. Pero aún así, me identifico con tu situación. La cuestión es que empezaste desde cero por una razón. Una razón imperiosa. Algo que no podías ignorar. Tenías que irte para poder vivir una vida siendo tú. Y dondequiera que acabes después de esto, seguirás haciéndolo. No es una carretera a ningún lugar. Es un nuevo capítulo en tu vida. Puedes encontrar la forma de vivirla a tu manera. Lo siento. Sé que no te sirve de consuelo. No. Tienes razón. Me parece una perspectiva muy válida y te lo agradezco. Pero estaba pensando, aunque sea una tontería, que al final conseguí salir con Pearl. Y la cosa iba fenomenal. De hecho, me estaba planteando contarle la verdad. Creo que es la clase de persona que lo habría entendido. Pero entonces, el agente encontró a Aman. Se asustó tanto que la oí en la mínima conexión con la mente colmena que me queda. Aunque al final salió airosa. Se escondió de él en un conducto de ventilación. Cuando llegué, el agente se había ido. Tu hermana es impresionante. Pero pobrecillo, justo fue en el momento de la cita en la que encontraba el amor de su vida. Desde luego que lo es. Y por supuesto, más importante que cualquier cita. Pero no puedo evitar pensar que es posible que Pearl fuera la persona que buscaba. Y ahora es probable que no vuelva a verla. Ope. Me estoy cargando la vida de todo el mundo, tío. Me siento fatal. Creo que te estás rindiendo demasiado pronto. ¿Y qué voy a hacer? No voy a pedirle a alguien que acabo de conocer que se venga conmigo. Aunque, honestamente, me lo he planteado. Mi antiguo yo lo habría hecho. Pero sé que no es justo para ella. Es egoísta. Estoy de acuerdo. Pero no tienes que irte sin despedirte. Pensaste que podrías confiar en ella, ¿no? Ajá. Entonces puede que no sea tarde para contarle lo que querías decirle. ¿Y qué cambiaría? ¿Quién sabe? Puede que la gente no te descubra. Que te instales en un lugar en el que no te encuentre. Y entonces no sería egoísta pedirle que te visitara. Podrían pasar muchas cosas. Lo que quiero decir es que no hay nada más terrícola que tener esperanza. Y si hablas con ella, quizá consigas tener algo que esperar. Ajá. Pues tendré que hacerlo entonces. Le voy a llamar. La voy a llamar y a pedirle que se reúna conmigo. Y después, pase lo que pase, cogeré ese tren hacia un nuevo capítulo. Me parece un buen plan. ¿Y Silver? ¿Sí? No soy más que un elfo necio con unos orígenes pretenciosos. Solo se me da bien diseñar y volver loca a mi prometida. Pero si puedo hacer algo por ti. Hablar con alguien. Entregar alguna carta. Lua y yo podemos acoger a quien sea un par de noches. Cuenta con nosotros. No es mucho, pero... Lo es todo. Significa mucho más de lo que soy capaz de expresar. Te prometo que solo te avisaremos si de verdad necesitamos ayuda. Pero le diré a la SAEF que pueden contar con vosotros. Y te lo agradezco de corazón. No hay de qué. Vito. Estás haciendo un gran trabajo a la hora de unir a la gente. Todo el que entra aquí pasa a formar parte de tu familia. De nuestra familia. ¿También les has ayudado mucho a Lua y a mí? Pues no sé en qué, chaval, porque lo he hecho todo mal. Todo está poniendo mis problemas en perspectiva. Bueno, Silver. Ya tienes mi información de contacto. Avísame cuando lo necesites. Y espero que volvamos a vernos aquí. Creo que es posible que así sea. Después de todo, Vito. Aún no has desaparecido. Eso tiene que significar que mi misión funcionará. ¡Oh, damn! Buena explicación. Muy cierto. Yo aún estoy aquí. Bueno, tengo que irme. Deseame suerte. Buena suerte, Silver. Buena suerte. Vale, ya nos acercamos al final. Ya empiezan a ser todo historias completamente nuevas. ¿Qué es eso de la misión y tu desaparición? Es una historia un poco larga. Da igual. No debería meterme donde no me llaman. Aunque me da pena para servir. Solo intento hacer lo correcto. Para él y para los demás. Merece algo mejor. Así es. Pero creo que al final lo conseguirá. Está muy cerca de convertirse en quien necesita ser. Creo que lo seguirá intentando. Y de paso, puede que haga que el mundo sea algo más amable. Desde luego tiene el valor para hacerlo. El fin. En tu cafetería no hay quien se aburra, Vito. Creo que ya es hora de irme a dormir. Me ha costado seguir un horario normal desde que estoy durmiendo en el sofá. Vaya, ¿ni siquiera dormís en la misma cama? Estamos intentando darnos todo el espacio posible. Pero creo que ya llevamos demasiado así. Es tu decisión y la de la señorita Lua, señor Babies. Pero hay una línea muy fina entre poco espacio. Y tanto espacio que sea imposible cerrar la brecha. Ya. Llevas razón, Vito. Voy a consultarlo con la almohada. O a intentarlo. Supongo que volveré pronto a contarte cómo va la cosa. ¿Cuento con ello? Vale. Buenas noches. ¿Qué pasa? Eh, nada. ¿Es por Mirtel? ¿Qué? Bueno, más o menos. No hemos hablado mucho desde que discutimos. Solo de vez en cuando. Voy a un centro comercial de tecnología para buscar piezas para mejorar mi PC. ¿Oh? Sí, espero encontrar alguna oferta en condiciones. Aunque me gustaría que Mirtel se disculpara. Por tratarme como si fuera una completa inútil. Si lo hiciera, le podría pedir que me ayudara a elegir las piezas adecuadas. Pero tampoco llevaba razón. No fui clara con lo que dije. Mi ansiedad me podía. Pero ya le comenté que rechazaría el contrato, ¿verdad? Sí, te oí decirlo. Debería haber intentado escucharlo un poco. En fin. Siento que lo estés pasando mal. No te preocupes. Era un mal momento. Pero es evidente que os importáis mutuamente. Así que seguro que acabaréis por hacer las paces. Sí. Gracias, Vito. Me alegras un poco. De nada. Debería irme para poder estar de compras todo el tiempo que quiera. Igual me compro algo bonito para mí. ¿Como qué? ¿Como una almohada nueva? La que tengo ya ha perdido su firmeza. Oh, ya veo. Espero que te lo pases bien. Yo también. Gracias, Vito. Hasta luego. Cuídate. Nada. Tú vete de compras a la una de la mañana. Claro que sí. Guapi, vas a encontrar un montón de tiendas abiertas. Es que, madre mía, que yo abro a partir de las 12. ¿Pero qué va a encontrar abiertas este día? No va a encontrar nada. Para empezar, mi equipo y yo todavía estamos investigando. Patrullamos la zona por turnos. Pero han conseguido destrozar coches. Así que parece que no estamos haciendo suficiente. Además, se han empezado a difundir rumores. ¿De qué tipo? Pues dicen que la zona no es segura. Lo cual es bastante cierto ahora mismo. Pero la gente está empezando a pensar que la zona es algo que no es. Como si en ella se hicieran negocios turbios y eso. ¿Y no es así? No. ¿Y ahora qué? No lo sé seguro. Pero seguiré vigilando la zona. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué te cuentas tú, Henry? Pues que estoy ocupadísimo. ¿Cómo está Rachel? Su carrera va fenomenal, ¿no? Pues sí. Por un lado, me gusta ver cómo se maneja. Es muy inteligente y capaz de enfrentarse a muchas cosas. Por otro lado... Noto que empiezo a quedarme atrás. ¿A qué te refieres? Todo cambia muy rápido estos días. ¿No crees? ¿Tienes problemas con el trabajo? No. La verdad es que no. Pero tengo que admitir que... Cada vez me cuesta más adaptarme al interés del público. Sobre todo si trato de promocionarme. Las campañas lineales ya no son suficientes. Son necesarios varios ángulos. No solo en la vida real. También online. ¿En serio? ¿Por qué será? Por internet, ¿no? Ahora es muy fácil encontrar cualquier cosa. Eso también. Los planes de compañía se filtran mucho últimamente. Lo que puede ser fantástico para la publicidad. Pero si se filtra demasiado pronto, puede empañar la emoción del día del lanzamiento. Lo que es primordial para las ventas. Por suerte, Rachel lo lleva como una campeona. Pero no quiero que acabe quemado. Así que tengo que agudizar el ingenio para seguir el ritmo. Pero la edad es la que es. Entiendo lo que dices. A veces a mí también me cuesta seguir el ritmo a mi hija. Me cuesta seguir el proceso mental de la pequeña. Es evidente que es la creativa de la familia. Por lo que no siempre estamos de acuerdo. Está trabajando mucho en su artesanía. Y luego la vende online con la ayuda de mi mujer. Qué bien, ¿no? Tiene espíritu emprendedor. El problema es que está dejando de lado los estudios. Le ha dicho a mi mujer que no va a ir a la universidad. Que quiere perfeccionar su trabajo. Y a mí no me parece nada bien. ¿Qué tipo de cosas hace? Creo que amuletos y baratejas echa esa mano. Pretende convertirse en joyera. Ah, interesante. No es una decisión muy común. ¿Hay algún curso de joyería en la universidad? Probablemente no. Si no me equivoco, es como la herrería. Para aprender más tienes que hacer prácticas. Eh, ahí el dilema. Creo que es una decisión muy importante. Y es demasiado joven. No quiero destrozarle los sueños. Pero tengo que ayudarla a tomar la decisión adecuada. Ya veo. ¿Cuál crees que es la decisión adecuada? Para mí, la decisión adecuada es estudiar. Aprender lo máximo posible en la universidad. Me refiero a conocimientos y sensatez. Lo que se obtiene de conocer las reglas y relacionarte con todo tipo de personas. Y al graduarse, puede utilizar toda la información obtenida. Para desviarse. ¿Desviarse? Es lo que opino. Tiene que conocer las reglas antes de poder saltárselas en condiciones. ¡Georgi, por Dios, que eres policía! ¿Cómo puedes decir eso? Como dice el dicho, aprende las reglas de Uko. Aprende las reglas como un profesional para saltártelas como un artista. ¡Cuánta razón! Pero como has dicho, Henry, los tiempos cambian rápido. Aunque intentemos guiar a nuestros hijos por el camino adecuado. Puede ser difícil seguir el ritmo de todo. Así que es probable que, como padres, pasemos por alto cosas que ellos conocen mejor. Por mucho que me fastidie y lleva razón. Al final, el futuro será suyo. Un futuro que no nos incluye. Sí. ¿Has hablado de esto con ella alguna vez? ¿De qué? De las razones por las que quieres que estudie. A mí me parecen muy lógicas. ¿Quién sabe? Igual ella te entiende. Probablemente no. Porque nos calentamos demasiado rápido. Dudo que me escuche. No lo sabrás si no lo intentas. Aunque tampoco soy yo el más adecuado para dar consejos. Teniendo en cuenta el fiasco de hace unos años. Ah, sí. Lo recuerdo. Aquella fiesta con Rachel, ¿no? Bueno. Ibas bien encaminado. Y salvó la vida de Rachel. Así es. Pero aprendí la lección. Aunque tengamos buenas intenciones, la forma de transmitirlas a nuestros hijos es muy importante. Es complicado, pero somos sus tutores y es nuestra responsabilidad. ¿Por qué no intentas escuchar a tu hija? Comprueba si se le da bien lo que hace. ¿Quién sabe? Puede que te sorprenda. Pues sí. Lo cierto es que no he prestado atención a su trabajo. Debería, ¿no? Creo que tengo que irme. Perdonad que salga pitando. ¿Nos vemos la próxima? Claro. Ánimo, gente. Tómatelo poco a poco. Vale. Me alegro de volver a verte, Henry. Cuídate. Oh, Rachel está enfadada. Hola, Vito. Hola. ¿Ocurre algo? La verdad es que nada. ¿Nada? Exacto. Nada. Y ese es el problema. ¿Eh? No se me ha ocurrido nada bueno para mi nueva canción. Es verdad. Ya me acuerdo. Es una pena. Lo lamento mucho. ¿Tienes idea de cuál es el problema? Ni la más remota. Quizás sea porque me presione demasiado a mí misma. ¿Y a qué te refieres? Pues que quiero que mi nueva canción sea especial. Y sé que puedo hacerlo. Pero hasta ahora no se me ha ocurrido nada que me guste. Y ya ha pasado una semana. ¡Ah! No lo soporto. No se puede meter prisa la creatividad. Lo sé, pero aún así... ¡Ay! ¿Qué hago, Vito? Estoy bloqueada. ¿Y si empiezas poco a poco? Podrías buscar inspiración en lo que te rodea. Al fin y al cabo, eres la estrella del espectáculo. Queremos saber más de ti, de lo que piensas. Supongo. Lleva razón. Yo soy la estrella. Y como no tengo un fecha límite, técnicamente, puedo tomarme mi tiempo. Además, esto es algo que yo quería hacer. No un contrato con nada ni nadie. Pero tampoco debería hacer esperar mucho, Aremi. Bueno, ya le daré una vuelta. En fin. Necesito que me animes, Vito. ¿Quieres tomar algo? Quizá algo dulce. Ya lo sé. ¿Puedes prepararme un vaso de leche caliente con un toque de miel y especias de otoño? Vale, esto lo leí cuando hacía la investigación. Que cuando no la inspirabas, ahora te pide otra cosa que no es el vaso de leche que te pide cuando sí que la inspiras. Entonces, que es justamente este. Leche, canela, miel. Lo que no sé es si hacerle esto o cagarla y que sea como tomo fail. Pero creo que haciendo esto sigue siendo fail porque ya no ha sacado el disco. No sé. Bueno, lo vamos a hacer. Una bebida suave y relajante. Gracias. Qué bueno. Me ha animado un poco. Me alegro de que te haya gustado. Oh, hola, Vito. ¿Cómo estás? Bien, como siempre. ¿Y tú? Estupendo, estupendo. Esto está lleno hoy. Sí. ¿Eh? Tú eres Rachel, ¿verdad? ¿Y tú eres Lucas? Hola, hola, hola. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿O así es como suena así en la vida real? ¿Qué? ¿Qué? Eso me pregunto yo también. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿No has visto ninguno de mis vídeos? Veo tus tomos stories. Pero no tus videoblogs. No pasa nada. ¿Os conocéis? Más o menos. ¿En internet? ¿Nos seguimos en Techill? Sí. Aunque no nos conocíamos en persona. ¡Qué casualidad! ¡Y que lo digas! Espera, voy a ponerme ahí. ¿Qué pequeño es el mundo? En esta cafetería, Vito. Tienes los clientes más extraños. ¿Me estás llamando extraña a mí? ¡No! ¡No, no! Ejem. Perdona, ¿me pones un café con leche? Y pensar que confiaba en ti. ¿Qué? Tu traición ha sido mayúscula, Vito. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Nada! Es broma. ¿Te has equivocado en la bebida? Esto no es lo que he pedido. Oh, lo siento. No pasa nada. Bueno, ¿qué te cuentas? Pues aquí estamos. Siendo extraña, al parecer. Ay, bueno, eh. Ya sabes. Con extraña me refería a que la cafetería parece atraer a la gente extrañamente famosa. Gracias. Así mejor. Ya que lo hemos aclarado, ¿cómo os habéis conocido? Evidentemente, debe venir aquí. Sí, era mi clienta. Oh, vaya, no tenía que haberlo preguntado. Lo siento. Es una historia muy larga. Hace mucho que nos conocemos. Un par de años o así. ¿Hace mucho un par de años? En pocas palabras, que somos mejores amigos. ¡Somos mejores amigos, Rachel! Más o menos. ¿Qué historia de amistad tan detallada, señorita Rachel? Me emocionas. De nada. En fin. ¿Qué haces aquí? Este lugar no pega mucho a alguien como tú. No te equivocas. Pero buscaba lugares interesantes. Y al principio pensaba que esta cafetería era una tapadera de algún negocio turbio o algo. Te aseguro que esto es un negocio normal que paga sus impuestos. Pese a que no cobra a sus clientes. Jeje. 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 ¿A qué viene esa cara tan larga? Poca cosa. Pero voy a estar muy ocupado de ahora en adelante. Y seguramente solo pueda venir de vez en cuando. ¿En serio? Oh. Una pena. Perdón. ¿Se acabó el parón? Sí. ¿Cómo no ves mis videoblogs ni nada? Ja, ja. He visto tus videos antiguos. ¿Cuáles? Hmm. Eran antiguos. Creo que de hace unos años. De cuando vivías en aquella casa. ¿Cómo se llamaba? Oh. Sí. La casa. ¿Qué casa? La casa pro. Sí. VCP. Los videoblogs de la casa pro. Sí. Jeje. Qué tiempos aquellos. ¿Te gustaba? Eh. Me gustaba la energía. Y aquel grupo era una gente muy atractiva. ¿Eso me incluye a mí? Eh. Eso duele. No. Eres mono. Aunque no seas mi tipo. Me vale. ¿Tú también piensas que soy mono, Vito? Prefiero no opinar. Oh. Pero ahora en serio. ¿Puedo serte sincera? Como si no lo hubiera sido hasta ahora. En los tiempos de la VCP daba la sensación de que no querías estar ahí. ¿Eh? No me digas. Sí. Aunque era escandaloso, estaba claro que era un buen chico. Así que no entiendo por qué intentabas ligar con la gente y eso. Me gustaba más cuando estabas en plan bromista, como en los últimos episodios. Sí. Me has dado en el blanco. No me gustaba lo que hacía. ¿En serio? De hecho, con el tiempo dejé de verlo. Empezó a parecerme raro. Sobre todo cuando tú y algunos de los otros os fuisteis. Raro. Parecían estar muy enfadados. Se peleaban mucho. Al principio las charlas solían ser amigables o un poco más afables. Pero cuando unos cuantos se fueron de la casa, ya no había buen rollo. A ver, era una casa cargada de egos. Bueno, mi ego también es enorme. Pero yo era un mediador. Que otra cosa. Pero yo era más un mediador que otra cosa. Así que cuando mis colegas, mi equipo actual y yo nos fuimos de la casa, se quedaron sin mediador. Tiene sentido. ¿Por qué te fuiste? Hmm. En pocas palabras. No me gustaba estar allí. Ah, vale. Perdón por el interrogatorio. Es el efecto que tiene esta cafetería. Lo que yo te decía. Este lugar es extraño. Oye. Pero no. No me estás interrogando. No te preocupes. Aprendí mucho en esa casa. Surgían muchas ideas continuamente. Era un buen lugar para estimularnos mutuamente para crear contenidos nuevos a diario. Con unos egos enormes, pero a veces las cosas se consiguen gracias al ego. Pero esto también supone que, a veces las cosas, pueden llegar demasiado lejos. Por ejemplo, ya no soy capaz de estar solo en un coche. ¿Eh? ¿Por qué? Era una casa fantástica para el contenido. Las ideas salían como churros a diario. Lo que significaba que algunas ideas no se revisaban adecuadamente. En cuestiones de seguridad y otras cosas. ¿Recuerdas que gastábamos muchas bromas en videoblogs? Claro. Pues una noche me pidieron que fuera en coche a un sitio para crear contenido. Me pareció novedoso, así que acepté. Vivíamos en las afueras, a un buen rato en coche del centro. Había muchos espacios vacíos, perfectos para grabar cosas. Así que cogí el teléfono, comprobé todo y empecé a conducir según el mapa que me habían dado. Pero el coche se paró en mitad de la nada. El indicador de combustible no funcionaba. Así que miré mi teléfono. No había cobertura. Estaba oscuro. No había luces. Tampoco me preocupaba, porque veo bien en la oscuridad. Pero no llevaba nada conmigo, salvo el teléfono sin cobertura. Pensé que me la habían vuelto a jugar. Así que esperé. Y esperé. A cualquier señal del siguiente... Yo qué sé. Del siguiente paso, supongo. Y entonces vi algo. Unas siluetas, bastante lejos de mi posición. Nos habían visto a mí y al coche. Pero no se acercaron inmediatamente. Parecía que estaban discutiendo o algo. Y de pronto, empezaron a acercarse al coche. Con palos enormes y patas de béisbol. Y después, a medida que se acercaban a mí, me gritaron. Tú, el de la perilla. ¿Qué coche tan bonito tienes? ¿Seguro que es tuyo? No te pega nada. Te vamos a sacar de aquí a rastras. ¿Qué? ¡Qué miedo! ¡Y que lo digas! Me dijeron mucho más. Muy desagradable. Todavía me duele recordarlo. Así que allí estaba yo. Encerrado en un coche con un montón de tíos enmascarados acercándose despacio a combates. Gritándome barbaridades al maldito sátiro. Que, por lo visto, no puede tener cosas bonitas. No podía huir ni hacer nada porque estaba atrapado en una jaula de acero de una tonelada. Estaba aterrorizado e indefenso. De repente, escuché un claxon y vi una ráfaga de luz. Resulta que... ¡Era una broma! Todos estaban en el ajo. ¡Hasta los de las máscaras! Ni que decir tiene que desde entonces no conseguí meterme en el papel. ¿Nunca he visto ese capítulo del videoblog? ¿Lo borraron? Sí, porque por primera vez estallé. Me enfadé muchísimo. Y me dijeron... Tío, era una broma, tranquilo. Siento que te hayas asustado. Te hemos hecho cosas mucho peores. Antes no eras tan blandito. ¿Y se suponía que eso iba a hacerme sentir mejor? ¿Cómo? ¡Qué locura! ¿De verdad pensaban que no era para tanto? Ni idea. Pero me quedó muy claro que no me respetaban a mí ni a mi especie. Para ellos somos juguetes. ¡Igualdad! ¡Mis pezuñas! Me dejas sin palabras. Siento que tuvieras que pasar por eso. Da igual. Es agua pasada. Aunque no sea comparable. Tu experiencia me recuerda a lo que tuve que pasar yo al principio. ¿En serio? No quiero aburrirte, pero en el mundo del entretenimiento se intimidan mucho a los necominis. Como somos monos y perfectos por naturaleza, muchos piensan que conseguimos papeles solo por nuestra belleza. ¿Como las sirenas en la ópera? Supongo que algo así, pero no exactamente. Las sirenas son perfectas para la ópera, por sus voces naturales. Todas lo son. Pero los necominis somos como el resto. De hecho, nuestro físico es nuestro punto débil en comparación con otros. Para seguir el ritmo tenemos que esforzarnos al máximo. Pero los senpai no están de acuerdo. Los vestuarios, qué malos recuerdos. Señorita Rachel. Estoy bien. Lo que quiero decir es que... Por muy genial que sea la industria del entretenimiento, en ella nos topamos directamente con las consecuencias de los estereotipos. ¿Cuánta razón? Tiene sentido. Porque pones el foco sobre ti. Eh, inevitablemente, te juzga. Y mucho. A veces demasiado, ¿verdad? Sí. Y entonces intenta revelarte frente a las expectativas de la gente. Para acabar enjaulado por nuevas reglas que tú o tu marca habéis establecido. Eso es, exactamente. Aún así, revelarte frente a los estereotipos es mejor que ceder ante ellos. Al menos, yo lo veo así. Y me guiaría al 100% por esa opinión, pero no puedo. Aún no. Pero también creo que debes sacar partido a lo que se te da bien. Todos intentamos tener éxito o sobrevivir en nuestro trabajo. ¿Qué narices? En nuestra vida. Pero estoy a favor de la rebelión. La rueda debería seguir yendo arriba y abajo. Las cosas deben cambiar. ¿Qué quieres decir que la rueda debería seguir girando? Eso, la rueda debería seguir girando. Todo el mundo debería poder hacer lo que quisiera sin prejuicios. Pero ya sabes que la vida no es tan justa. Lo sé, Rack. Pero tenemos que apuntar alto, ¿no? Pues sí. Yo tengo suerte. Soy una necomimi guapa y todo eso. Pero, ¿para qué hago lo que hago si no hay competencia? ¿O me lo parece a mí? Ja, ja. Es posible que mucha gente no estén de acuerdo. Pero entiendo a qué te refieres. En cualquier caso, me gustaría ver una competencia más interesante en este campo. Así que te apoyo en lo de cambiar las cosas un poco. ¡Chachi! Ambos habéis conseguido perseverar. Y me encanta que estéis aquí, tal como sois. Ambos estáis contentos con la vida que tenéis ahora. Hmm... Hmm... Sí. Estoy en la cima. Yo estoy mucho mejor que hace años. Aunque me duela que mi propuesta fracasara con mi equipo. Ya veo. Pero esa es otra historia. Sí, se está haciendo tarde. ¿Quieres irte a casa? Mi compañero me va a recoger que está al llegar. Podemos llevarte si quieres. ¿De acuerdo? Me ha encantado conocerte, Vito. Espero que nos veamos pronto. Señor Lucas. ¿Sí? Aquí siempre serás bienvenido. Recuérdalo, por favor. Lo sé. Gracias. Nos vemos, Vito. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Vale. Hoy supuestamente es el penúltimo día. Día de la boda. Pero se habrán casado o no se habrán casado. No se han casado. Buenas noches, señor Gala. Señor Gide. Buenas, Vito. Ey. Ey. Eso es... Nuevo. Es un intento de usar la jerga juvenil. ¿No te gusta? Es un poco... Raro, la verdad. Bueno, hay que probarlo todo una vez. Parece que estáis de buen humor. Totalmente. Acabo de tomar un té con unos compañeros. Parece que las cosas pronto mejorarán en el trabajo. Nos aumentará en el presupuesto, así que... Qué gran noticia. Sí que lo es. Me encantaría brindar con una taza, pero no tengo una. Eso se puede arreglar, señor Gide. Quizá el señor Gala también quiera una. Gracias, Vito. Pero no. No tengo set ahora mismo. De acuerdo. ¿Qué te pongo, señor Gide? Me apetece un poco de té macha. Oh, a palo seco. Eso es un poco... Inusual viniendo de mí. Lo es. He decidido dejar de perder el tiempo. Durante un par de décadas, al menos. Así que tomaré un té macha solo. Pues toma, un vasito de leche. Para que lo disfrutes. Para que lo goces. Aquí tienes, señor Gide. Gracias. Vito. Pensaba que un té solo sería fácil. Pero parece que no. Oh, no. ¿Me he equivocado? Lo siento mucho. No importa. Le haré compañía a Gala. Sin beber. Lo lamento una vez más. Pero señor Gide. Decías que habías dejado de perder el tiempo. Eso significa que te has decidido por una carrera. Así es. Y yo... Lamento quejarme tanto sobre este tema. Sabes que siempre me gusta escucharte. Entonces... Estás en ascuas, ¿eh, Vito? Tengo curiosidad, sí. Porque como estamos en el bad ending, pues no sé cómo coño terminará esto. La verdad. Bueno, nada emociones. No tengo ningún notición que compartir. Sigo como siempre. Nada nuevo. Significa eso que... Sí. Volveré a trabajar como modelo. Al menos me permitirá moverme. Ver a gente y lugares nuevos. No he nacido para estar en el mismo punto durante mucho tiempo. Ya veo. ¿Y la casa que estabas construyendo aquí? Ah, me la quedaré. Será mi apartamento en Seattle. Seguiré visitándote como de costumbre. Así que no te preocupes, Vito. Seguiré iluminando esta cafetería con mi legendaria belleza. Como puedes ver, Gide nunca cambia. ¿Cierto? Ah, viene más gente. Señorita Lua, señor Bayliss, buenas noches. Buenas, Vito. Buenas noches. Hola a todo el mundo. Hola a los dos. Buenas noches, protagonistas de mi serie romántica favorita. Suena que somos un programa de televisión andante. Sois más entretenidos que un programa de televisión cualquiera. Me lo tomaré como un cumplido. Me alegra veros juntos. Ah, sí. Ha pasado un tiempo, ¿verdad? Sí, algunos días, creo. Echaba esto de menos. Y yo... Es mejor estar juntos, aquí, que venir por separado. Bueno, parece que estáis mejor. Creo que me dará un subirón de azúcar. Estamos mucho mejor. Este tiempo por separado nos ha sentado bien. De hecho, ha reforzado nuestro vínculo. Sin duda, hemos llegado a la misma conclusión por separado. En cierto modo, nos ha recordado por qué empezamos esta relación. Sí, ha estado bien confirmar que después de todo, seguimos teniendo las mismas prioridades. Tengo que admitir, lo habéis hecho bien. Es una parte importante de cualquier relación, ya sea platónica o romántica, saber cuándo presionar y cuándo dar tiempo a la otra persona. Es una sabiduría que no todo el mundo tiene, porque no todo el mundo tiene los consejos de Hide. Así que aprovechadlo, Camerjitos, porque aquí vienen gratis. Eso es un arajeo considerable viniendo de ti, Hide. Jeje, digo lo que veo. Pero no me refiero solo a vosotros. Me alegra que cierto hombre lobo me dejase desahogarme cuando lo necesitaba. No hay de qué. Así que no somos los únicos con novedades, ¿no? Puede que no, pero no nos habéis contado las vuestras. ¿Cuáles son las prioridades compartidas que mencionaste? Bueno, para empezar, queremos mejorar nuestra comunicación, lo que significa que debemos tomárnoslo con calma, darnos tiempo para desentrañar lo que nos ha estado bloqueando. Quizá vayamos a terapia de pareja si decimos que nos hace falta, pero no queremos presiones. Sí, eso es lo más importante. Ya lidiamos con suficiente presión de por sí. Lua trabaja muchas horas y su proyecto está en su apogeo. Debo concentrarme en terminarlo. Tendré más disponibilidad para mi vida personal cuando termine. Y luego está la situación familiar. ¿Te arrepientes de algo? No, para nada. Pero tengo que acostumbrarme a lo que significa en todos los sentidos. No queremos que nuestra relación sume más interés a nuestras vidas. Por... Ah, más estrés, no interés, perdón. Por eso se arruinaron los preparativos de nuestra boda. Era demasiado. En cuanto dimos un paso atrás, todo... Cobró sentido de nuevo. La mayoría de las decisiones vienen dictadas por el momento en el que se toman, no solo por los deseos. Muy cierto. Está bien que os hayáis dado cuenta. Gracias a vosotros por ayudarnos. Pero espera, ¿eso significa que habéis cancelado la boda? No del todo. Es solo que... La hemos retrasado por ahora. Es verdad. Le daremos vueltas de nuevo cuando esté todo más estable. Pero hemos tenido que es mejor tomárnoslo con calma durante un tiempo. Y hablando de tomarse las cosas con calma... ¿Podrías prepararme una bebida relajante, Vito? Claro. ¿Alguna preferencia? Me encantaría algo floral. Que irradie alegría. Algo con lo que celebrar un nuevo comienzo. No nos sirvas algo con un regusto a tristón, por favor. Y además de eso, el té de hierbas que elijas, Vito. Pues toma. Un té de hierbas, de color marrón y con sabor a café. A ver qué te parece. Aquí tienes. Gracias, Vito. Ah, esto no es... No, pero está bien. Bastará. ¿Seguro? Si no te gusta, puedo prepararlo otra vez. No, no. No te molestes. Esto me sirve. Así que ahora que os lo hemos contado todo, es tu turno, Jive. Sí. ¿En qué punto de tu carrera estás? ¿Te has decidido por la fotografía? Ah, no. No, no creo que vaya a pasar. ¿Has encontrado alguna otra cosa que quieras probar? Volveré a trabajar de modelo. ¿En serio? Sonabas muy aburrido el otro día. Lo estaba, y lo sigo estando en muchos sentidos. Pero me aburriría aún más si me quedase aquí todo el rato. No me refiero a la compañía, obviamente. Dice mirando a Gala. Pero Seattle, como ciudad, no tiene muchas oportunidades relacionadas con mis intereses. No las suficientes para que me quede permanentemente. Entonces, ¿volverás a Los Ángeles? Me estableceré allí, sí. Pero vendré de visita a menudo. Y también viajaré bastante. Nada fuera de lo habitual. Al final, parece que ese estilo de vida va más conmigo. Ya veo. ¿Y crees que...? Ah, disculpad. Pobre Gide. Parece que probar una carrera nueva ha sido demasiado difícil para él. Ya. Es difícil que la gente que ha vivido mucho cambie su perspectiva. Aunque deseen hacerlo. Pasa lo mismo con los ancianos. Doy fe de ello. La mayoría de los elfos viven en el pasado. Porque ocupan gran parte de sus vidas, ¿sabes? Cuanto más tiempo pasas siendo de una forma, más te cuesta dejarlo todo atrás. Te... Endureces, en cierto modo. Entiendo. Coincido incluso a mi nivel. He tenido muchos trabajos y he probado muchas cosas cuando era joven. Pero ahora estoy satisfecho donde estoy, aunque el trabajo sea duro a veces. Por una parte, no creo que quiera cambiar. Pero por otra, no sé si podría, aunque quisiera. El tiempo no perdona. Cierto. ¿Y cómo te sientes, Gala? Sobre la decisión de Gide, quiero decir. Te mentiría si dijese que me encanta la idea. A menudo me pone de los nervios. Pero está bien tenerlo cerca. Supongo que las cosas funcionan así cuando te importa la gente. Sí, ¿sabemos algo de en eso? Otra falta, madre mía. ¿Verdad? Sí. Ambos hemos tenido momentos en los que necesitábamos un descanso. Pero siempre volvemos a reunirnos y todo está bien. Sí, bien resumido. Ya conoces a Gide. No es un amante de la codependencia, en amistades o relaciones. Y a decir verdad, a mí me viene muy bien. Siempre respeta mi espacio personal. Bueno, salvo cuando atravesa una grave crisis vital. Pero eso no suele pasar. Y yo también respeto su espacio. Por eso siempre nos hemos llevado bien. Vamos a nuestro ritmo, sin presiones. Pero compartimos momentos valiosos cuando nos rompimos. Es una muy buena forma de verlo. Bueno, al menos nos ha funcionado a lo largo de los años. Y por eso sé que esta vez también irá bien. Si lo que necesita Gide en este momento es trabajar de modelo. ¿Quién soy yo para quitarle eso? Ah, vale. Y sé que no es lo mismo, pero si alguna vez necesitas a alguien con quien beber cuando Gide no esté. Claro. Os avisaré. Ah, ¿hoy es eso? Está lloviendo otra vez. Me encanta cuando llueve y estás dentro de casa. Sí, es una sensación muy agradable. Cuando era pequeña, mi habitación estaba en el piso superior. Así que podía escuchar la lluvia por la noche. Ah, espera, esto ya lo he visto. Era la agencia para ofrecerme un trabajo. Tengo la sesión de fotos en Los Ángeles en dos días. Que he solicitado, como siempre. No me malinterpretes. Es algo bueno. Tengo ganas de ver cómo sale la sesión. Es la primera vez que oigo hablar de la diseñadora. Esperemos que sea un poco interesante, al menos. ¿Seguro que te irá bien volver a ser modelo, Gide? ¿Y si la diseñadora es aburrida? ¿A quién quiero engañar? Seguramente lo sea. Pero, ¿sabes? Deberías olvidar lo que te dije la otra noche, Lua. A veces me siento inquieto. Quiero cambiar. Cambiar mi mundo, si no el mundo en sí. Lo he intentado insuficientes veces como para saber que nunca funciona. Pero, ¿qué alternativa hay? La elección es entre cambiar el mundo. O aceptar la infelicidad, ¿no? Eso es verdad para la gente con una esperanza de vida estándar. O vidas largas, pero finitas. Pero seguiré aquí durante muchos, muchos siglos más. En lugar de intentar doblegar el mundo a contrapelo y fracasar en el intento, creo que tendré paciencia y esperaré a que cambie por su cuenta. Y buscaré formas de entretenerme en el proceso. El mundo no te espera a ti. Tú esperas al mundo. Algo así. No es lo que yo elegiría, pero puedo entenderlo. No sé si no entiendo, pero tienes mi apoyo. Lo sé. Y te lo agradezco. Qué poco a... ¿Cómo estás, agente? ¿Yo trabajo? Me trabajo, ¿eh? Bueno, solo han pasado un par de días desde que estuve aquí. Pero debo admitir que han pasado muchas cosas. Sí, para empezar. Se dice que la calle Burne ya no es segura. ¿Por el vandalismo? Sí, pero los rumores se han descontrolado. Además del vandalismo, hay vídeos en internet de gente diciendo que les robaron por la noche. ¿Cómo? ¿Es eso cierto? Para nada. Seré franco. Todo es falso. Patrullo por esa zona cada noche, ¿recuerdas? Si alguien hubiera pasado por la calle, lo hubiese visto. No ha habido denuncias de ningún tipo. Yo lo sabría. Es mi distrito. Ajá. ¿Por qué mentiría sobre algo tan fácil de aclarar? Bueno. Espera, deja que lo adivine. Por la influencia. Así lo llaman hoy en día, ¿no? Sí, eso es. ¿Pero qué tipo de influencia obtienes publicando mentiras? La atención de la gente, supongo. Uff, hay que ver. Bueno, bueno, gracias a esa gente, la ciudad está restringiendo el acceso a la calle. Al menos hasta que termine la obra. Oh, suena un poco extremo. Es el método más rápido para calmar la creciente inquietud sobre esa zona. No pueden permitir que unos rumones infundados destruyan la imagen de su barrio. Así que no de aparcar o caminar por ahí. Ya veo. ¿En qué piensas? Hmm. En nada en concreto. Es una lástima que estén arruinando la imagen de la calle, cuando en realidad tiene una historia tan interesante. Estoy de acuerdo. Ojalá pudiese hacer algo para impedir que empeorase. Pero al final, solo soy un hombre. Supongo que a veces tenemos que seguir adelante. Aunque creamos que falta algo. No podemos quedarnos en el mismo punto siempre, ¿no? A no ser que tengamos el poder de ver el futuro o cambiar el pasado. O algo así, ¿eh? Como tienes tú, Vito, maldito desgraciado alienígena. Ajá. Un momento de Freya. Vale, esto es igual. Y ahora vamos a rezar para que el final sea distinto. Y a Freya le tenemos que hacer un espresso. No te voy a hacer un espresso, te voy a hacer un té. Voy a cagarla en todo, absolutamente. Te voy a hacer un té, Freya. Ódíame si quieres. Yo te odié en el primer juego, así que me lo merezco. Aquí tienes, Freya. ¿Eh? Eso no es lo que he pedido. Oh, tiene razón. ¿Es una broma? Sé que te has molestado porque no he avisado de que venía. Con esto estamos en paz, ¿verdad? Jejeje. Vale, vamos a ver el final distinto. Aunque Aqua sigue trabajando en su juego y Mirta ayuda de vez en cuando. Aunque no, Aqua. Forman un buen equipo. Vale, pero no se han reconciliado. Silver empezó a trabajar en secreto y no tenemos noticias de él desde hace un tiempo. Pero Bayliss recibe un mensaje anónimo de vez en cuando pidiendo ayuda o información, así que todavía no ha acabado. Todo Seattle conocía a Hide por ser un fotógrafo de boda soñador y sensible. Y Gala estaba encantado de dar crédito a esa imagen, cosa que Hide no le hacía mucha gracia, aunque en el fondo le gustaba. No entiendo que el final malo sea como el bueno. Lua y Bayliss se compararon una casita con ventanales, un pequeño jardín y un dormitorio de más. Bayliss lo ha estado usando para trabajar, pero servirá para cumplir una función totalmente distinta cuando sea el momento adecuado. Nos han casado por atender a un hijo. Rachel no publicó nada a tiempo. Aunque está un poco desmotivada, no se rendirá y seguirá esforzándose. Riona nunca volvió a la cafetería. Probablemente siguió con su vida como siempre. Lucas tampoco se deja ver por la cafetería después de terminar su parón. Debido a los actos vandálicos, han prohibido aparcar en toda la calle hasta que la construcción termine. Mientras un pedazo de historia sigue desapareciendo hasta ser olvidado para siempre. ¡Guau! Lo hemos hecho muy mal. Lo que no he entendido es como el final bueno de Hide sale como malo, pero el final malo sale como bueno. En plan, ahora todo el mundo le reconoce como fotógrafo, pero si no se ha hecho fotógrafo, ha vuelto a ser modelo y se ha pirado. En cambio el otro que sí que se hacía fotógrafo era como, bueno, Hide a veces vuelve a la cafetería, pero no habla de sí mismo ni hace nada. Y después el de Lua y Bailix también en plan de van a terapia o no sé qué y es como, pero si se han casado. Y ponía algo como que aplazaban la boda. Y ahora aquí es como simplemente no se casan, pero se compran una casa y trabajan súper contentos hasta que vayan a tener un bombo. Pues, no sé, la verdad. Vamos a ver si llegamos al final secreto. A priori sí, porque es obtener todos los finales antes de llegar a este. Tendría que suceder... A ver... Es que me he parado porque he leído el logro que es... He terminado la historia con la mínima cantidad de puntos posibles. O sea, lo he hecho absolutamente todo mal. ¿Oh? ¿Hola? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No te creo! Buenas noches. ¡Hola! ¿Qué tal todo, Vito? ¿Todo bien? ¿Qué tal tú? ¡Fenomenal! He venido a verte hasta que la señorita me recoja para otra sesión de podcast. ¡Qué podcast! ¡Ya ha salido todo mal! ¿En serio? No te creo. No te creo. No te creo. Lo peor de todo es que... No sé por qué el final me ha salido cuando no me tenía que haber salido a priori. Porque era eso de que no aparecía nadie y se te abría el menú como para darle una bebida. Y después, leyendo información acerca de ese final, te pone que ese no te aparece hasta que ves la mayoría de los finales. No entiendo por qué me ha salido antes. Y lo peor de todo es que dicen que es súper difícil de obtener porque solo te aparece una vez por partida que haces. O sea, por partida en plan de... Por ranura de guardado de las tres que hay al principio y que cargas. Pues solo aparece una vez por ranura de guardado de esa. Entonces, implica, y no sé si con esto lo acabo de confirmar, que no me va a aparecer ese jodido final en esta partida que estamos haciendo. Y tengo que cargar una nueva partida, jugarme todo el juego, tragándome todos los diálogos desde cero para que me llegue ese momento. Pues... Iba a decir me niego, pero no me niego, lo terminaré sacando, espero, y lo añadiré a este vídeo. Entonces, este vídeo va a salir más tarde. Pero es que quiero hacerlo como todo junto. Pero menuda rabia, menuda rabia. Esto sí que no me lo esperaba, Coffee Talk. Esto no me lo esperaba, me estás defraudando. Y no potse, porque me caes muy bien. ¡Gracias por ver este vídeo!